Si viera todos los archivos que manda por el M Solo la luna fue testigo de cuando ya a ti te robé Solita tú aquella noche, a lo oscuro me la llevé Y yo hablando contigo, le dije yo no sé quién es Si viera todos los archivos que manda por el M Solo la luna fue testigo de cuando ya a ti te robé Solita tú aquella noche, a lo oscuro me la llevé Ella quiere reggaetón de la mata y me mata Bellaca, la disco destaca, las tacas son caras y las pacas no flacas Si fuma la placa, me ataca, yo la meto y se la doy, se subo Ella me tira, huy, en 15 le voy, así soy Tú quieres duro, puro atrás de Detroit, fumando barihuana y winkeando me cago Y loca de cómo le meto, vale esto, bebiendo el gesto La engaixo, la nalga y la apreto Yo no paro quieto si te lo doy completo Y al gatito tuyo le damos boleto, un secreto Yo un vallaco y tú una descarada Se graba mamando, es más cara Las manos pa' atrás y la nalga para Si pilla tu novio, tarara, tarara Me la llevo pa' lo oscuro sin censura a los elásticos Rompe cintura, voy pa' adentro sin el plástico La fotito que botea tu frontea a la fea Como yo en la calle, está causando pánico Me gusta porque no cuero Y no tiene amigo y vive haciendo dinero Y la carita rellequita que pone el silencio entero Yo nací solo pero contigo me muero Y yo hablando contigo Le dije yo no sé quién es Si viera todos los archivos Que manda por el MD Solo la luna fue testigo De cuando ya a ti te robé Solita tú aquella noche Pa' lo oscuro me la llevé Ese culo no está hecho pa' cobarde No hay uno que le tarde Y eso está que tarde Cuando lo ves se te moleste Ya más rápido que voy cuando la otra se acuerte Y yo con los pedos te puedo hacerla de la costa este Me miran pa' arriba esos ojitos celestes Tienes lo que tuestes Pides que esta noche yo me presto Y contigo siempre estoy dispuesto La luna fue testigo De que tú y yo somos algo mal que amigo Tú no eres mi enemigo Aunque si le veo yo nada le digo Baby tú no eres mía Pero me llamas mi amor cuando la tengo adentro Que le llenan tus amigas Si en la noche es fría tú llamas y vengo Como Ñengo Solo la luna fue testigo Ni mi mejor amigo sabe cuando no escapamos Tú y yo Todos lo tenemos escondido Porque cuando es prohibido El sexo sabe mucho mejor Yo conozco todo lo tuyo Tú conoces todo lo mío Y si preguntan tú no sabes quién soy Y hablando contigo Baby no te preocupes Porque yo ningún dato le doy Tú sigue la trama Acomo sin nada Me da igual que tú tengas que bloquear Sabes donde nos podemos encontrar Y es que no puedo evitar Volver a pecar Me pillo hablando contigo Ahora yo soy un cuernero Como le dice a Yailina 6ix9ine Ella me pillo hablando contigo Le dije yo no sé quién es Si viera todos los archivos Que mandas por el MD Solo la luna fue testigo De cuando yo a ti te robé Solita tú aquella noche Pa' lo oscuro me la llevé Me pillo hablando contigo Me pillo hablando contigo Le dije yo no sé quién es Si viera todos los archivos Que mandas por el MD Solo la luna fue testigo De cuando yo a ti te robé Solita tú aquella noche Pa' lo oscuro me la llevé Buenas tardes Gracias.